y estamos desde dentro de la nave donde está celebrándose la quinta creo exposición concurso de avicultura de castil blanco estamos grabando estamos ahora mismo en la misma puerta en la misma entrada y os voy a mostrar una vista completísima de lo que está por aquí por todo lo que es la exposición ahora ya estamos a mediodía hay menos personas pero todavía sigue habiendo bastante gente la verdad es que la feria está muy bien hay bastantes animales y muchos niños que es lo que interesa futuros aficionados pues a diferentes especies que en sitios como éste pueden conocer de primera mano como veis diferentes ocas o casinas estas son más grandes son toulouse y aquí en la misma puerta diferentes tríos de gallinas sureñas vamos a hacer un barrido para que veáis el tamaño de exposición nosotros estuvimos el año pasado también por aquí estuvo muy bien y por eso hemos repetido y vamos a ir viendo poco a poco con los animales que hay por aquí expuestos fijaros estos son araucanas y ya pues la mayoría de las aves sureñas tanto sureñas gigante como otro pequeño apartado donde hay sureñas enanas la verdad es que el tiempo y está estupendo fijaros el sol como entra por la puerta aunque la verdad que fuera hace mucho frío ahí tenéis las sureñas enanas palomas allá al fondo gallinas de guinea ahora las vemos vamos a estar por aquí por la exposición y vamos a pararnos detenidamente en algunos de los premiados para que veáis pues las características de todos estos ejemplares todos estos son gallos y gallinas sureñas de diferentes colores y demás ya digo que hay muchos ejemplares están muy bien nos pilla un poquito retirado de marchena pero pero merece la pena echar la mañana por aquí hoy pues no estoy solo he venido con mi hijo el pequeño y mi mujer pero pero no hay manera de sacarlos para que los conozcáis a raúl ya lo conocéis pero pero estos dos el pequeño salió una vez en un vídeo de los primeros cuando estábamos empezando y ya pues ya no no quiere salir pero veis hay mucha gente por aquí viendo esta exposición este concurso ahora un poquito menos porque se va acercando la hora del almuerzo evidentemente pues vienen ven la exposición y será nosotros hemos aguantado bastante más por la sencilla razón porque hemos estado grabando todo lo que nos ha interesado todo lo que hemos creído que os puede interesar aquí hay un premiado esta gallina aquí tenéis segundo premio ahí la tenéis una gallina hembra blanca como podéis ver no si queréis pues aquí tenéis la plantilla el veredicto de los jueces por si le queréis hacer una captura por si os interesa lo que es la raza y también veis lo que es la valoración veis hasta la puntuación 95 y clasificación ahí está muy bueno vale son cosas de las que se aprenden no es lo interesante de todas estas ferias que si te interesa una raza aquí es donde puedes hablar con criadores conocer ejemplares de calidad y por supuesto algo que tiene un valor incalculable la información mucha mucha información que es lo que nos interesa cuando estamos empezando a conocer algo cuando estamos empezando a conocer alguna que otra raza bueno tengo la garganta regular disculpadme si de vez en cuando hago pausas y me callo pero os voy a seguir mostrando lo que es la exposición mira aquí tenemos un tercer premio aquí está tercer premio de una gallina gallina sureña franciscana para qué le echéis un vistazo ahora os voy a mostrar lo que es la valoración del juez para que la veáis muy bonito ejemplar y muy tranquilo algunos cuando te arrimas a la caula pues tienes que retirarte porque se ponen más nerviosos no hay falta esta gallina tercer premio de gallina sureña y aquí os dejo la valoración la valoración y también la puntuación disculpadme la tos y la voz ronca porque llevo una semana complicadilla con la gripe no la vía sino la gripe humana fijaros vamos a cambiar totalmente de bando aquí tenemos un primer premio es el primer premio de esta gallina negra y la estáis viendo la verdad es que merece la pena la verdad es que asistir a este tipo de ferias avícolas aparte evidentemente del trabajo que hay aquí expuestos de los organizadores y demás fijaros voy a hacer una vista previa para que veáis que la nave está bastante bien es una nave bastante amplia que hay separación entre hileras de aves y que se puede estar perfectamente y ahora hay muchísima menos gente por eso hemos aprovechado para grabar esto hace media hora estaba completamente lleno mirada aquí tenemos otro gallo premiado con un primer premio nada más y nada menos espectacular el año en porte nosotros la verdad es que hemos criado muchas razas pero nunca razas buscando pues la pureza ni para ni para concurso no por eso yo soy nuevo también en todo esto y la verdad es que no sé qué es lo que miran los jueces he leído algunas cosas cuando me ha interesado mucho con especies como por ejemplo la serama y otras razas enana pero por eso digo en sitios como esto es donde donde siempre se puede aprender un poco de las diferentes razas fijaros aquí aquí hay otra gallina premiada con otro primer premio y tenéis el ejemplar tranquilita a la gallina y echada y ahí tenéis la valoración destacado tamaño forma color no entiendo la letra por aquí detrás hay otro tercer premio y aquí tenéis la valoración normal tamaño forma pico deseable orejilla un poco más grande mejorar dentado de cresta en fin está muy bien porque te pone lo que destaca del animal y también de lo que carece o tiene que mejorarlo después por aquí pues más ejemplares algunos espectaculares de diferentes colores me voy a acercar por aquí porque aquí hay otro segundo premio ya lo estáis viendo ahí el color precioso franciscano y tenéis una vista completa del gallo y la valoración levanto un poco por no grabar a los niños que están están por todas partes fijaros aquí una serie de sedosas de color blanco de color blanco Ya veis ahí, gallos americanos, bueno, parejitas. Y aquí otro primer premio, pero de sureña y nada. Una gallina, primer premio, también de sureña y nada. Y la valoración de los jueces. Vamos a dar la vuelta por el otro lado, porque están más despejados. Aquí, en esta parte, pues hay venta de codornices. Creo que también de patos de diferentes razas. Y está la gente ahí agolpada. Esas son especies que claramente se venden. Veréis, por aquí están las palomas. Diferentes razas de palomas. Paloma esmerlés. También esmerlés. Esta ya acorbatada. No son frescas. Claro, esta. Lo hago de Dinamarca. Paloma pica. mirad el color de este palomo pica qué bonito no sé si en el directo se apreciará el color pero impresionante qué bonito estos son pica también pero de esta pareja gallo y gallina flor de almendro nuestras gallinas inglesas y los cebri cebri oro espectacular y mientras tanto de la pareja de al lado con un huevo esto es una parejita de americanos ya veis en este trozo en el que nos hemos metido y y y y ya faltan algunos ejemplares de las aulas porque ya se han vendido mañana también podéis venir si queréis porque mañana también está abierta esta exposición avícola evidentemente imagino que faltarán más ejemplares que se vayan acercando a comprar algunos y demás ah 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 y por ahí enfrente tenéis gallinas de guinea paisanes pato un pavo ah 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 y palomas como digo diferentes razas de pa roma ah 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 eh ah ahí tenéis perdices y aquí tenemos más animales a la venta de patos corredores indios y pato miñón aquí tenemos algunas codornices patos espectaculares pato carolina la exposición y vamos buscando la salida espectacular el paisaje que se ve desde aquí en plena sierra y frío bastante frío cuando sale uno de ahí dentro de la carpa la verdad es que se nota fijaros que hay coches pero que no hay tanto porque ya la hora no es no es lo mismo que cuando estábamos a media mañana además allí al lado hay una carpeta para tomar un refrigerio mientras tanto y bueno hemos querido compartir con vosotros este pequeño directo perdonadme si no he podido contestar los comentarios ahora ya los comentaremos cuando lleguemos a casa y estemos centrados en comentar todos los que podemos que lo hacemos los fines de semana normalmente y eso porque como os he estado mostrando tampoco es plan de ponerme ahí a mirar los comentarios con tanta gente y demás no pero lo dicho que hemos grabado bastante que cuando podamos iremos poquito a poco mostrando hemos ido a bastantes ferias por miedo a que pase pasará como el año pasado con la gripe avial que a partir de que fue precisamente esta castilblanco suspendieron muchísimas y no hemos querido que este año nos pase lo mismo por eso feria que podamos asistir aunque tengamos material acumulado no pasa nada ya lo iremos poniendo poquito a poco cuando vaya surgiendo pues material que podamos tener pues ahí estaremos para grabarlo y lo mismo que hoy estamos aprovechando para hacer un directo desde castilblanco de los arroyos pues también lo haremos y así os llevaremos en directo pues las cosas que nosotros vayamos viendo por nosotros mismos un saludo nosotros vamos a seguir no sé si tiraremos ya para marchena o almorzaremos aquí algo porque ya es tarde en fin y esta tarde por supuesto seguiremos con nuestra cita seguiremos subiendo vídeos hoy tenemos pensado subir un vídeo de qué es lo que ocurre sin cubas con una humedad relativa demasiado baja en vista de que funcionó bastante bien el vídeo de la semana pasada de que qué ocurría sin cubas con humedad alta hoy a lo contrario qué pasa si la humedad es baja un saludo a todos buen fin de semana ah